Vamos a configurar nuestro modem de infinito para que funcione como repetidor Wi-Fi utilizando nuestro cable de LAN, el cable de LAN, no vamos a utilizar el puerto WAN Esto es muy sencillo, vamos a hacer dos configuraciones Primero vamos a crear nuestra red Wi-Fi con un nombre y una contraseña Que no sean obvios las de FAUS, ¿no? Y segundo, vamos a configurarlo para que funcione por medio de nuestra red utilizando el puerto Ethernet y que salga del Wi-Fi Primero nos vamos al Wi-Fi Bueno, ya saben, la dirección 192.168.1.255, ¿no? O depende de cuál sea su dirección para entrar Aquí, en el Wi-Fi, vamos a configurarla Configuramos nuestro Wi-Fi Aquí en este caso se llama profesores, le puse la contraseña y ya Igual a la de 5 GHz, igual Ahora, ¿por qué? Porque vamos a tener que acceder por medio del Wi-Fi al modem Luego, vamos aquí, lo importante es esto En configuración Nos vamos a la parte de WAN Aquí en WAN hay que desactivarla Hay que desactivar los tres opciones que nos salen Como pueden ver aquí ya las tengo desactivadas Las tres opciones Aunque tú dirías, pues voy a utilizar el puerto Ethernet de WAN Para tener Internet Pero no Aquí vamos a desactivar todos Y aquí viene lo importante En el puerto LAN En el puerto LAN hay que hacer las configuraciones Aquí va a venir la IP por defecto 192.168.1.254 Ahora, hay que cambiarla a la red a la que se están conectando En este caso mi red empieza con 0 y termina hasta 2.54 Así que voy a tener que ponerle 0 y el número que quieras Para poder acceder a él después El servidor DHCP lo pones en no Y al finalizar Solo aplicas los cambios Aplicas los cambios Y ya queda Si te das cuenta, aquí yo estoy conectado a la red de profesores Entonces Aquí En la red WAN Estoy conectado a la red WAN Y con el Wi-Fi Estoy conectado A mi modem Te das cuenta Aquí fue la IP que le puse Y de este modo Puedes hacer Que tu Modem Infinitum Funcione como repetidor Wi-Fi O un extensor Del Wi-Fi Por medio del cable Ethernet Te das cuenta El cable Ethernet Va hacia allá Hacia mi maraña de cables Que ahí se nos da Internet Entonces Aquí ya tenemos configurado Para nuestra red Wi-Fi Y ya Se acabó No hay tanto problema No le busques más Con esto ya lo haces Espero que haya quedado bien Sé que queremos acess No le busques más cosas de lo que no No le busques más